Bueno pues aquí estamos ya en 18 de febrero del año 21, 2021 y jueves ya nos salió el sol por fin y así es el panorama ahorita ya no va a nevar, parece que ya fue lo último, solamente esperar que suba la temperatura y empiece a descongelar todo esto, ojalá que ya este fin de semana podamos a la normalidad otra vez todo, pero aquí estamos todavía con algo de nieve ahorita me dispongo a tratar de arreglar un boiler que no quiere prender, voy a ver que se puede hacer, todo fue un caos, el día de ayer apenas nos llegó la luz, regresamos a nuestra casa, y ahorita vamos a ver, parece que en algunas áreas ya están restableciendo la luz, aquí podemos ver, todavía pintado de blanco todo vamos a ver, vamos a ver...